María Elvira Salazar cuestionó el actuar de Petro por asedio en el Palacio de Justicia. La congresista republicana dijo que Petro alentó a integrantes del M19 a protestar contra la Corte Suprema. La congresista republicana de origen cubano, María Elvira Salazar en la red social de X, cuestionó el manejo que le dio el presidente Gustavo Petro a los hechos que se presentaron alrededor del Palacio de Justicia, donde deliberaba la Corte Suprema de Justicia para la elección de la nueva fiscal de Colombia. En el mensaje que puso la congresista norteamericana asegura, la última información que tuvimos de Colombia es que la Corte Suprema de Justicia estuvo rodeada de manifestantes y los jueces. Los magistrados no podían salir del edificio, porque había una manifestación donde muchas de las banderas se veían que decían M19. Usted sabe que el M19 fue un grupo guerrillero que hizo unas matanzas importantes y que el presidente actual de Colombia, el señor Petro, pertenecía al M19. Agrega la política norteamericana. ¿Qué pasa? Que yo como congresista federal envío un trino diciendo que tenemos preocupación porque ¿cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia de un país se ve asediada de esta manera? También dice, además de eso, el hecho de que la Corte Suprema de Justicia es una de las instituciones democráticas de Colombia sin instituciones democráticas que sean fuertes, independientemente de los hombres y mujeres que las ocupen, no hay democracia. Además de que el presidente Petro sabemos que alentó a estas protestas porque le dijo a los manifestantes, muchos de ellos del M19 que fueran, que protestaran y que exigieran sus derechos a toda voz", agregó la señora María Elvira Salazar. Eso no está mal, porque la democracia lo permite si uno saca un permiso y lo hace de manera pacífica y que la gente que está dentro del edificio, como por ejemplo los magistrados puedan entrar y salir. Pero no sentirse asediados, porque hay gente con banderas del M19, que es un grupo guerrillero insinuando que les puede pasar. ¿No les parece que en una democracia no luce bien?, afirma la congresista republicana. Antes de las declaraciones de la congresista María Elvira Salazar, la embajada de Colombia en Washington entregó la siguiente respuesta. La República de Colombia es una democracia con fuertes instituciones gubernamentales legislativas y judiciales comprometidas con la preservación y defensa del Estado de Derecho. El presidente Gustavo Petro fue elegido democráticamente por el pueblo colombiano y es responsable ante el mismo en cumplimiento de su mandato. El presidente Petro valora y defiende el derecho al pueblo colombiano a protestar y expresarse siempre desde el respeto al Estado de Derecho. Los actos de intimidación y de violencia no serán tolerados por su administración. La embajada de Colombia está comprometida con el diálogo cívico y responsable con todos los miembros del Congreso en los Estados Unidos que están abiertos a intercambios significativos. Estos intercambios, por más de dos siglos de las relaciones bilaterales profundizan nuestra alianza estratégica y refuerzan nuestros valores compartidos.